Mmm, paquete. Estoy un poco... Ojo, cuidado. Bueno, menos mal, que está a punto de escapar este. ¡Ole! ¡Pim, pam! ¡Hala, tres! ¡No, hombre! ¡Muy buena, tío! ¡Basket! Oigo, se ven bien pasos por ahí, ¿eh? No sé de dónde ha venido. ¿De dónde te ha disparado? ¡Ojo, tienes una...! Te están tirando bombas encima, ¿eh? Es que no sé de dónde viene un tío. ¡Buena, buena, buena! ¡Oh! ¡No! Están las ruinas esas de delante del sniper. Me voy a quedar allí. A esperar que suba. Está allí en... en donde siempre, ¿eh? Me vais a tirar bombas encima. Me vais a matar. ¡Aaah! ¡Que me estáis matando! ¡Aaah! ¡Cabronas! No me han dejado ir. ¿Tenéis bombas de humo? ¿Os podéis tirar ahí para matarme al Black Pit de los cojones? ¡Granate! 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 ¡Oh! ¡Que ha pasado! ¡Cabron, tío! ¡Con lo que me ha costado!